El día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy ¡Qué mala estrella me guía! Estrella de plata La que más reluce Porque me llevas por este calvario Llenito de cruces Tú vas a caballo Por el firmamento Yo cieguecita sobre la tiniebla A pasito lento El barco de vela de tu poderío Me trajo a este puerto ¿Dónde me se ahogan los cinco sentidos? El día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy ¡Qué mala estrella me guía! Estrella de nacar Déjame ser buena Y que me pongan en estos barrotes Mi reloj de arena Yo haré lo que mande Rey de los luceros Y cuando le diga que la lleve en presa Le diré Te quiero El día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy ¡Qué mala estrella me guía! ¡Qué mala estrella me guía! ¡Ayúdate! La estrella me guía